Queridos niños, en primer lugar debo dar gracias por el hermoso día que nos reunió en este bonito patio y a todas las personas que están presentes, sin olvidar a las que involuntariamente están ausentes. Es un día de festejo, la escuela cumple 100 años. Cuando somos pequeños esperamos ansiosos el día de nuestro cumpleaños con la esperanza de recibir regalos. La escuela 159 tiene muchos años de vida, dando ciudadanos respetuosos y responsables de sus deberes a la sociedad uruguaya. También desearía recibir algún obsequio, como por ejemplo el arreglo de los techos, su remodelación, porque desde sus cimientos quiere continuar produciendo aprendizaje, generando vínculos con su entorno. Asimismo, en nuestro aniversario reflexionamos, hacemos balances. La escuela pública uruguaya está destinada a transmitir conocimientos que conforman el legado cultural para dar igualdad de oportunidades a todos los futuros ciudadanos. En ella confluyen muchos actores. La comunidad, que en nuestro caso está integrada de personas arraigadas a este bello pedacito de tierra de nuestro Uruguay, conformada por familias que se destacan por la dignidad del trabajo. Los padres se ocupan con responsabilidad del compromiso que como tales tienen, enviando a sus hijos a la escuela a diario, ayudándolos en sus tareas, estimulándolos para que aprendan. Tanto la comunidad como los padres dan a sus hijos la educación necesaria para hacerlos partícipes de la cambiante y compleja sociedad de estos tiempos a través de la transmisión de saberes y valores. Los maestros y profesores especiales, desde su lugar, se encargan del oficio de enseñar, habilitados por la formación profesional que en este país dispone para ellos, siendo todos titulados. La enseñanza es el diseño de las prácticas, no se resuelve espontáneamente. Resulta de pensar y reflexionar desde las disciplinas que se enmarcan en un currículum creado para todos los niños uruguayos y considerando los diferentes contextos para alcanzar la mejor forma de que un conocimiento pueda ser aprendido por otro. En este caso, el niño, con su interés y los saberes que ya posee, intenta apropiarse de él. Los docentes que enseñan en nuestra escuela asumen con responsabilidad este desafío cotidiano y por su parte los niños procuran con gran dedicación cumplir con su parte el aprendizaje. Educación, enseñanza y aprendizaje tienen territorios propios y actores subjetivos diferentes aunque están entrelazados en la vida de una escuela que se siente orgullosa de todos sus integrantes que disfrutan de la tarea que los convoca. Finalmente, en un cumpleaños, brindamos y lo hacemos por muchos años más de siembra en la construcción de vínculos y de cultivo consciente del amor. Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano, tiene algo de plaza. Mi escuela es un libro gigante. Los primeros amores, un mundo por delante. Invitamos ahora a nuestro querido amigo y vecino Carlos Bersesi a que nos dirija una palabra. Un ex alumno de nuestra escuela. Buenos días, amigos y vecinos. Les voy a decir que yo soy uno de los discípulos más viejos de esta escuela, que estamos vivos. Y estoy muy agradecido con esta escuela, la adoro. La adoro porque aquí aprendí todo lo que pude. Y otra, en esta escuela la inauguró mi madre, una de las primeras discípulas, ¿eh? Mi madre. Después nosotros, escuchame. Después nosotros, los otros los hijos. Luego, luego ahora mis hijas. Después los nietos. Y tengo uno que es mi nieto, pero ya no lo voy a poder ver acá porque los años míos no me van a dar. Que tiene un año. No me va a dar para verlo en la escuela. Pero quisiera verlo. Cuatro generaciones. Esta escuela la adoro yo. Y eso que eran años de sacrificio. Desarificio. Desarificio. Veníamos a la escuela. No teníamos. No teníamos caminos buenos. No teníamos transporte. Ni luz, ni agua. Teníamos. Perdón, no sea raro. Entonces veníamos descalzos con una bolsita con las medias alparagatitas secas para cambiarnos en un baño que había para llevar a la pobre donde estaba. A cambiarnos la ropa. Yo en los años de clase que tuve, salí de quinto tres veces porque lo teníamos sexto. Y era tan chiquilín y me decían, bueno, andá otro año. Venía y me gustaba. Me gustaba un poco la escuela y los trompos y la payana y el fútbol que estaba acá. Bueno, muy bien, pero muy agradecido. Y no teníamos ónibus. Veníamos de a pie. Yo venía pajas blancas, 40 cuadras de barro. Horrible. Pero no estoy arrepentido. Estoy agradecido de la escuela y las maestras. Las maestras, porque las maestras son la segunda madre para nosotros. Es la segunda madre que nos enseña. La madre nos enseña, pero ella después nos enseña a respetar y todo. Y ahora falta un poquito de eso. Los jóvenes ahora muchos no respetan. Ni a los maestros ni a la gente. Eso no me gusta. Hay buenos niños. Hay buenos, muy buenos niños educados. Que yo me doy cuenta. Yo tengo un almacencito ahí. Entran y con permiso y gracias. Y los otros entran como potro. No me gusta eso a mí. Soy antiguo y no me gusta. Quisiera que los niños respetaran a la escuela y a las maestras. Que las maestras son los que lo enderezan. Y que las cosas, porque país como el Uruguay hay pocos en el mundo. Yo soy uruguayo y son pocos que lo respeten. Y si hay alguna mancha fea que los niños mismos la vayan sacando. Que sea un país mejor de lo que está la República Oriental del Uruguay. Estoy muy agradecido con todos ustedes y con la escuela y los 100 años que pasaron. Gracias. No hablo más que esto. No sé hablar yo. Porque soy un quintero. Un quintero pretendo. No tengo palabras. No, muchas gracias. No sé hablar yo. Un pobre quintero. Un quintero. Invitamos a la consejera del Consejo de Educación Primaria, maestra inspectora Irupe Bucetti, a dirigir unas palabras. Mientras tanto les quiero leer el fax que nos ha llegado que dice así. El cuerpo inspectivo de inspección técnica del Consejo de Educación Inicial y Primaria, agradece la invitación al acto con motivo del centenario de la escuela número 159. Reciban nuestro cálido saludo ante tan significativa celebración, tanto para la propia institución escolar, como asimismo para el Magisterio Nacional. Firman Elena Barreto, maestra inspectora técnica. Denis Vázquez, inspectora general región 1. Elizabeth Ibaldi, inspectora general región 2. Cristina González, inspectora general región 3. Susana Varela, inspectora general región 4. Buenos días a todos, a todas. Es difícil hablar después del señor Carlos, porque realmente nos llenó de emoción. Hoy es un día de celebración. ¿Qué quiere decir celebrar la escuela? Hoy celebra 100 años. 100 años que este edificio emblemático está en este lugar. Y los que tuvimos la suerte de venir a la playa La Colorada, siempre decíamos, a la derecha de la 159, nos esperamos en tal lugar, porque esta escuela es señera en este barrio. Pero además, todo lo que pasa dentro de esta escuela. Es para celebrar lo que decía el señor Carlos recién. Los maestros que pasaron por acá. Los maestros que trataron de dar aquellos principios aristotélicos, de buscar la verdad, de buscar la belleza y de vivir en la bondad. Yo creo que esto es lo más importante que tenemos que pensar hoy. Esta escuela es de ustedes. Yo no tuve la suerte de trabajar acá, sí de venir algunos sábados a trabajar con maestros en lo que yo enseñaba, que era cómo mejorar la enseñanza de la lengua en las escuelas. Y venía los sábados y los maestros vienen en forma opcional y en forma voluntaria. Los maestros se forman los sábados para poderle enseñar mejor a sus hijos. Los padres de esta escuela y los padres de la escuela pública uruguaya tienen que saber que los sábados los maestros están tomando clase por voluntad propia para mejorar la enseñanza de los hijos de todos nosotros. Entonces no celebremos solo los 100 años, sino que celebremos tener una escuela pública fuerte, una escuela pública con maestros comprometidos y una escuela pública que queda en el recuerdo de todos nosotros. Hace poco tiempo con Ricardo, con el ministro, que hoy hasta acá fuimos a su escuela. Y él recorrió la escuela no como el ministro de Educación y Cultura que soy, recorrió la escuela como el niño que estuvo hace años allí. A mí me pasa lo mismo. Yo recuerdo la mía también como ustedes tienen esta. La escuela es parte de nuestra identidad. Por eso es de todos, por eso la construimos día a día todos. Un abrazo grande a toda esta comunidad y a todos estos niños que nos van a aleitar ahora. Muchas gracias. 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 Gracias.